¿Hay alguien que me cumpla con tres? ¿Para que siga? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues sí, lo del éxito internacional es un misterio, la verdad. Es que yo supongo que es una cuestión que la música es un lenguaje universal. Es algo que llega a todo el mundo por igual independientemente del idioma que utilices. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!